La consultora Cifra realizó entre el 11 y el 22 de abril una encuesta con mil entrevistados y entre las preguntas apareció la consulta acerca del plebiscito para habilitar los allanamientos nocturnos que se va a realizar junto con las elecciones nacionales de octubre. El margen de error de este sondeo es de aproximadamente 3,1 puntos porcentuales y la consulta mostró un respaldo a la iniciativa a plebiscitar. Vamos a estar profundizando en estos datos y para eso recibimos a Mariana Pumies aquí en la mesa. Bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bienvenida, Mariana. Bienvenida. Bueno, empecemos a mirar la foto. ¿Qué arrojó esta consulta? Bien, bueno, acá lo que encontramos es que hoy más de la mitad de los uruguayos, el 64%, está de acuerdo con esta propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos porque sobre todo, porque se vincula mucho al tema que más les preocupa a los uruguayos que es la seguridad, ¿no? En general, todas las medidas que mejoren la posibilidad de incrementar los cuidados y la mejora de la seguridad siempre es bien recibida y hoy 64% está a favor de esta medida o de esta iniciativa a votar en octubre y el 27% está en contra, mientras que uno de 10% todavía no tiene posición tomada. Hay claramente diferencias según el voto o la intención de voto para octubre, los votantes de la coalición, ya sea del Partido Nacional o del resto de la coalición, entre 84% y 90% está a favor de esta iniciativa y menos del 10% en contra. Los votantes del Frente Amplio están divididos exactamente en partes iguales, 45% a favor, 45% en contra y 10% aún no tiene tomada la decisión. Y el grupo de los indecisos también está en contra, 6 de 10 votaría a favor de esta iniciativa y el 27% en contra. Esto es una buena cifra, pero recordemos que el voto por esta posibilidad de cambio es un voto que hay que agregar al resto de los votos, que es lo que siempre termina generando dudas de si efectivamente la gente se va a acordar, si las listas se ensobraron, si cuando va a agarrar las papeletas, que siempre es un momento el tener que ir a buscarlas o llevarlas en el bolsillo, lo que tengo, guardarlo dentro del sobre. Entonces muchas veces no solo depende de la voluntad o de la intención, sino después de lo que pasa en ese momento. Más que esta elección además va a tener más de un plebiscito. Entonces ahí va a ser otro tema. Complicación total. Lo que podemos decir entonces, como resumen de esa foto, es obviamente la coalición, tanto Partido Nacional como coalición están ampliamente a favor. En el Frente Amplio, que no ha fijado en realidad una posición oficial sobre el asunto, están divididos en mitades. Y los indecisos están básicamente en el mismo nivel que está el paneo general. Exactamente, en el promedio, como se dice. Ahí está. Ahí está. También indagaron en qué pasa si cruzamos la variable de las edades. Y ahí parecería que está todo bastante parejo, ¿no? Sí, está bastante parejo. En general, en todos los grupos etarios, más de 6, de 10, está a favor de esta iniciativa. Un poco más alto entre la gente mayor, de 45 a 59, los adultos. Y un poquito más de resistencia en los extremos, entre los más jóvenes, pero sobre todo en los mayores de 60. Pero es bastante parejo. O sea, la edad no sería... Que nosotros siempre lo investigamos, porque esto de los allanamientos nocturnos, para muchos evoca situaciones pasadas, ¿no? Claro. Para los jóvenes puede haber sido algo que cambia, es una medida más. Pero para mucha gente de más de 50, de 60 años, puede evocar otras cosas. Y ahí hay un poquito más de resistencia, así 31 en los mayores de 60, ¿no? Pero no es una cosa totalmente clara de opiniones diversas. Sí hay más diferencias si miramos por Montevideo Interior. A ver. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice esa persona? Ahí la gente más favorable es la gente del interior, donde casi 7, de 10, 69%, está a favor. Y solo el 22% está en contra. Mientras que en Montevideo hay un tercio grande, 34, que está en contra. Y un poco más de la mitad a favor, 57. Esto tiene que ver no solo con la región donde se habita, sino con el voto. Porque Montevideo es un lugar más frentista, donde vimos que las opiniones estaban más divididas y es donde había más resistencia. Mientras que en el interior es una zona más vinculada a la intención de voto a la coalición. Y ahí hay más alineamiento con lo que propone la coalición en este tema. Bien. La última placa me parece muy interesante porque indaga sobre qué ocurrió si cruzábamos, o sea, lo que les daba a ustedes y cómo terminaban saliendo los otros plebiscitos que se hicieron junto con elecciones nacionales. Y por eso mismo que te decía, porque no solo depende de cuán buena o cuánta receptividad tenga la iniciativa, sino después lo que la gente termina siendo en ese momento. Y acá mirábamos con tres plebiscitos que se hicieron en la misma instancia, o sea, la elección de octubre, distintos temas, dos vinculados a la seguridad, que era la imputabilidad de menores, que era aquel plebiscito que proponía Pedro Bordaberri, el de la seguridad de la rañaga en el 2019, y el plebiscito de la caducidad totalmente distinto del tema. A esta altura, los tres parecía que podían llegar a alcanzar la mitad más uno, porque faltaban unos meses y estaban en 50, 57, 59, y me decían, bueno, capaz que llegan. Lo que terminó pasando es que en los tres votaron cifras muy parecidas. No llegó ninguno. Alrededor de 47, 46 con 3 o 47 con 4, pero lo increíble es que parece que está ahí. O sea, estuvieron cerca todos, ¿no? Todos les faltó un poquito, pero ninguno llegó. Es un método, yo tengo la teoría de que es un método que se hizo para que no salgan. O sea, que la manera de poner una sola papeleta que tienen que enfrentar a todos, es decir, que no haya un choque de dos papeletas, es una manera que se eligió para tratar de que... Para que sea difícil, ¿no? Para que no salga, para que el umbral sea mucho más alto de lo que parece. Tenés antecedentes donde sí ocurrió. ¿Sí? ¿Cuál es el que ocurrió? El del 89, justamente, por la seguridad social, cuando se indexó... Pero eso era con dos papeletas, creo, ¿eh? Ah, bueno. Ah, claro, la forma y el glancio. No recuerdo, no lo tengo nada que hablar. La baja de imputabilidad que también salió, pero ahí no recuerdo si era... No. Que salió no a la baja de imputabilidad, pero no me acuerdo cómo... Claro, pero era una sola. Ahí va, no me acordaba si había más de una. O sea, el umbral termina siendo más alto. Es decir, ¿necesita tener una cota de opinión pública? Bueno, que estamos por descubrirla. Claro. Bueno, la duda es si este 64, que es más alto que los otros, que el máximo era 59, alcanza o no. Queremos, habrá que esperar hasta octubre. Sí, sí, sí. Muy bien, Mariana, muchísimas gracias. Muchas gracias, por favor, que tengan buen día. Bueno, seguimos con...